El Estadio Centenario Es el escenario que fue testigo de la primera Copa del Mundo de la FIFA en 1930. Sí, se trata de uno de los estadios más viejos del mundo, el Centenario de Uruguay. Pero, ¿y qué ha sido del Centenario de Uruguay? Es el único estadio declarado por la FIFA como monumento histórico del fútbol mundial. Pocos inmuebles pueden contar tanto como el Centenario. Se construyó especialmente para el Mundial de Uruguay 1930 en la ciudad de Montevideo. Apenas nueve meses bastaron para que pudiera ser concluido y posteriormente inaugurado. Incluso se pudo haber terminado antes, pero el temporal de lluvias de ese año retrasó un poco la obra. La inauguración se dio justo cuando se realizaba la Copa del Mundo, con el partido entre el local Uruguay y Perú, con un triunfo para la Celeste por 1 a 0. Se puede considerar que el Centenario representa un amuleto para la selección uruguaya, pues todas las finales que se han disputado ahí, los charruas las han ganado. Estamos hablando de cuatro Copas América y, por supuesto, del primer Mundial, el de 1930. También ha sido sede de Copa Libertadores y tres veces de la Copa Intercontinental. Solo la selección de Uruguay juega en el Centenario, a menos que algún club decida rentarlo para algún partido importante, como lo han hecho Peñarol y Nacional en algunas ocasiones, para aprovechar el aforo del inmueble, que actualmente es de poco más de 62 mil espectadores. En algún momento alcanzó los casi 75 mil, pero la edad de su estructura obligó a reducir la capacidad. Y no solo de partidos de fútbol ha sido testigo, también ha visto pasar grandes conciertos de todos los géneros, desde Luciano Pavarotti o Plácido Domingo hasta Paul McCartney, Rolling Stones y Roger Waters. Actualmente, este templo del fútbol se convirtió en una fortaleza para los uruguayos, pues recientemente es utilizado por las autoridades charruas como albergue para personas en situación de calle o con problemas físicos que serían vulnerables a los efectos del COVID-19, por lo que ahí se resguardan para no ser contagiados. En definitiva, como desde su nacimiento, el centenario sigue siendo un gran protector de Uruguay.